Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy hablaremos de un evento que pese a que ya ha sido publicado cuatro veces en México, resulta muy desconocido para muchos lectores. Y eso es algo bastante curioso porque es uno de los mejores eventos actuales y vale la pena leerlo. Me refiero a House of M. Un evento es una forma de hacer historias que básicamente nació en los 80's y desde los 2000 se ha masificado su uso. Yo considero que desde 2004 Marvel entró en su época de eventos, ya que cada año hace un evento sin falta, lo publicitan mucho, la mayor parte de sus cómics o giran en torno al evento o se ven afectados por él, y en general estas historias van controlando el camino que tiene Marvel. Podemos pensar que su objetivo inicial era contar una historia que unificara varios rincones del universo Marvel, pero casi de inmediato mutó a ser algo que es usado como mera propaganda y de forma completamente comercial. House of M. es una historia de 2005, es uno de los primeros eventos de esta época, y honestamente considero que es el mejor en este lapso. Desde Avengers Disassembled a Secret Wars, House of M. es el mejor evento moderno. Quizás porque lo hicieron cuando todavía no habían abusado de hacer eventos y no habían saturado a los lectores. Quizás porque todavía se preocupaban porque un evento tuviera una historia sólida. Esta es una historia de Brian Michael Bendis, ese escritor que es relativamente polémico, para esos años estaba en su plenitud, estaba dando buenas obras independientes y grandes trabajos en Marvel. Esta historia, pese a que la considero un muy buen evento, está bastante entretenida y es muy bien llevada, nos empezó a dejar ver que Bendis ya tenía algunos problemas. House of M. es una historia que transcurre muy bien, no le sobran números, pero por momentos sentimos que sí podrían agregar algunas cosas. Es una trama bastante sencilla, ingeniosa y que tiene ideas muy interesantes. La mayor parte de lo que ocurre en esta historia cumple y es satisfactorio, pero muchas cosas podrían ser más profundizadas, más desarrolladas y quedaría algo aún más genial. Creo que la intención directa de Bendis en este título es entretener y lo logra. Tiene un buen ritmo, todo el tiempo pasan cosas interesantes, hay buenas secuencias de acción, descubrimientos interesantes y narraciones que son entretenidas. Es un evento claro, entendible y que se puede leer perfectamente de principio a fin, solo en los ocho números principales. Y si ustedes quieren indagar en los Tynes, encontrarán que varios son interesantes, están bien llevados o mínimo tienen algo que ver con la historia principal. Como siempre suele suceder en los Tynes, también hay los que son flojos o los que no importan, pero en términos generales creo que House of M. ha sido uno de los eventos que ha tenido mejores Tynes. Siento que la historia se desarrolla de forma fluida y natural, pese a que la consecuencia más importante viene directamente de órdenes de Marvel, no es un evento que esté tan maniatado por el control editorial como otros. La trama la mayor parte del tiempo es congruente consigo misma. Si checamos historias previas a esta historia, vamos a encontrar cosas que chocan, pero el evento como tal logra ser sólido. Y eso ya le da muchos puntos, porque la gran mayoría de eventos modernos de Marvel pierden la solidez muy rápido o tienen huecos muy importantes. Nos presentan a muchos personajes de todo el universo Marvel, tanto héroes como mutantes, y hay una buena correlación. Pero es bastante perceptible que muchos personajes simplemente están como avatares, no tienen desarrollo alguno, no tienen voz, simplemente están apareciendo en la historia porque así se requiere. Los personajes principales sí reciben un desarrollo y están muy bien llevados. Esto es algo entendible en un evento, al tener tantos personajes tendrás que centrar tu interés en algunos. Y lo bueno es que en esta historia los protagonistas realmente tienen algo interesante que decir. Me agradó mucho el protagonismo que tiene Wolverine, está bien llevado, es coherente y nos da momentos de acción muy buenos. Me encantó como pusieron en Spider-Man el trasfondo emocional. También me agradó el manejo de Magneto dentro de la obra, y lo que más me gustó fue el papel de Scarlet Witch. Es un personaje que camino a este evento lo poderizaron y lo llevaron en creciendo de una forma aceptable. Al menos en esta historia se preocuparon porque el Deus Ex Machina tuviera más sentido, y realmente lo que vemos con Wanda es una tragedia. Si está muy pasada por agua, sí pudo ser desarrollada de formas mucho mejores, pero creo que en términos generales está bien. Es una historia sencilla que desarrolla bien sus tres partes, lo que pasa antes, el mundo nuevo que creó Wanda y la batalla final. En el apartado artístico tenemos a Oliver Koeppel, un artista que me gusta, es muy bueno en su trabajo, solamente tengo algunos problemas con la complexión física que le da a algunos personajes masculinos. Siento que anatómicamente le quedan raros, pero no es algo que afecte tanto. Tiene una muy buena narrativa y nos brinda escenas de acción memorables. En los colores está el gran Frank de Armata, el cual es un gran colorista que ha trabajado mucho con Bendis, y siempre le ayuda bastante a transmitir lo que éste quiere. Creo que es notorio que Marvel tiene en gran consideración a esta historia cuando ya decidieron hacerle un remake el año pasado. Es un evento muy entretenido que todos los fans de Marvel deben conocer, e incluso los fans de los cómics deben leer alguna vez. Y de nuevo reitero que este me parece el mejor evento moderno de Marvel, porque simplemente es sólido consigo mismo. También hay que destacar que de todos los eventos, este es el que tuvo consecuencias más duraderas. Ahora hablaré con spoilers, así que si no te quieres enterar de nada más, pausa el video. Como pueden ver yo tengo el Monster Edition, así que este incluye el epílogo de Avengers Assembled al principio. En el video de esa historia yo les recomendé que le llegaran el epílogo porque es como la cerecita del pastel. Es un número basado completamente en la melancolía. Rinde un homenaje tanto a los personajes como a los lectores de Avengers. Es un número sencillo que nos muestra varias de las consecuencias de esa historia. Tiene un tono oscuro y melancólico, pero con un optimismo bastante claro. Me gusta mucho como integraron a varios artistas y en esta historia realmente tiene un sentido que los haya. La última viñeta de Avengers Finale me transmite muchas emociones y si ese hubiera sido el final real de los Avengers me hubiera agradado bastante. De ahí pasamos a House of M en donde la historia abre con los New Avengers y los mutantes decidiendo que hacer con Wanda Maximoff. Quicksilver está muy preocupado por su hermana y está decidido a salvarla. Cuando los héroes llegan a buscarla no la encuentran y ocurre algo muy extraño. Solo vemos una pantalla blanca. De ahí nos encontramos con un mundo nuevo que es una utopía. En donde los mutantes son la raza dominante, los humanos o sapiens están en extinción y cada uno de los héroes está viviendo la vida que siempre quiso. Spider-Man está con Gwen y lleva una vida feliz. Cyclops está casado con Emma Frost. Los mutantes viven sin miedo, los hombres de ciencia pueden trabajar casi con total libertad. Wolverine tuvo lo que siempre quiso que era poder recordarlo todo, etc. Gracias a sus deseos Wolverine es el que sigue recordando como era la vida antes y sabe que el mundo no está bien así. El escape empieza a buscar a todos los héroes, nos muestran cómo vive cada uno y gracias a una pequeña niña que es un personaje salido de la nada y que prácticamente es un instrumento del escritor, logra regresarle los recuerdos a todos los héroes y mutantes. Esto es algo bastante curioso y que podemos considerar una falla de la historia, que la forma en que los personajes recuerdan es un simple porque sí, pero poco después logran sustentarlo de una forma decente. De ahí los héroes van hacia los dominios de la dinastía de Emma. Me gusta mucho el protagonismo que tiene Cyclops, él es un líder nato y tuvo el mejor papel que podía tener. Se organizan tres equipos y llevan a cabo distintas tareas para que las cosas vuelvan a la normalidad. Hay grandes combates, el arte de Koipel es increíble en muchas partes y no pudo haber mejores colores que los de Armata. Cuando todo es un caos se nos revela que Quicksilver prácticamente manipuló a su hermana para que las cosas mejoraran. Y aquí nos deja una idea muy interesante. Lo que hizo Wanda fue bueno o malo, si el mundo cambiara y todo fuera aparentemente perfecto estaría bien, sería un espejismo, viviríamos una mentira. ¿Qué preferirías tú, tener el control de tu vida e ir haciendo día a día cosas para que puedas lograr tus sueños o que de la nada un ser todopoderoso arreglara tu vida y la hiciera perfecta? Creo que esa es la parte más ingeniosa e interesante de House of M. No fue desarrollada de la mejor manera, pero nosotros podemos indagar en ello. Como sabemos Wanda está desequilibrada y cuando corrige las cosas hace algo muy malo. Pronuncia una frase muy sencilla e icónica, No More Mutants. El desenlace de la historia me parece muy bueno, muy bien llevado y emocionalmente me llegó. Pese a que no he leído tanto de los X-Men como quisiera, sí son personajes que aprecio bastante. Y el final de esta obra los cambió para siempre, para bien y para mal. Después de House of M. vinieron muchas historias mutantes, de buena calidad, mala calidad, regulares, pero en términos generales se prestó para que hubiera situaciones interesantes. Es una historia muy disfrutable y divertida. Tú dime en los comentarios qué es lo que te gustó, qué no, todo lo que quieras. Y sigue en This is Comic.